Se morena, eres ajú Mamá y te padre, meneime Probezaba y se hace berenyú Cucá, arrué, te Se atoíte, cucarú Tate, mire, lo caló Ay, moaba, que se hay tú Ambo, tabeco, se corazón Mamá y te padre, mene Ay, José Morena, mi Se ya llenando Se año, peteí Causaré que enduñé Umiñé en bañe Iñalñá va a cué Iñalñá va a cué Voy Peteí, peteí, lo mí Iñalñá va a cué Hacete, sal, cero, bañe Dere, gente, añe, rué Iñalñá va a cué Iñalñá va a cué ¡Suscríbete al canal!